Hola buenas, hoy os traigo la prueba en carretera del Volkswagen Arteon, en esta ocasión con un motor bastante grandote que no podemos probar por la climatología porque yo parece que siempre que pido un coche así un poquito más potente para probar el motor, siempre me acaba lloviendo, yo no sé que... pero bueno, vamos a hacer la prueba de este coche por un entorno yo creo que más debido a este coche porque no creo que alguien que se gaste 40 o 50 mil euros en un Arteon sea para correr porque si alguien quiere 40 o 50 mil para correr, si alguien se gasta 40 o 50 mil posiblemente se compre un Golf R o un Golf GTI o algo así, no un Arteon un Arteon yo creo que es más para autopista, para carreteras, para ir tranquilo, de hecho es un coche pesado, son 1800 kilos pero básicamente por rumorosidad en este coche se va como un avión, tenemos cristal doble laminado, insonorización por todas partes, a pesar de ser un motor 2.0 TSI de 280 caballos es un motor que no se escucha nada, aunque lo pongas en modo Sport y tires desde abajo, no es un coche que suene internamente entonces, motores, tenemos 3 en diésel y 3 en gasolina, 1.5, 2.0 de 190, 280 y luego tendríamos 3 en diésel en diésel hay uno que me llama mucho la atención que es biturbo, estaría bien probar ese coche por lo que he visto es un coche que tira muchísimo desde abajo, pero bueno, un 2.0 biturbo con 240 caballos habría que probarlo bueno, pero vamos a abandarnos con este coche, ¿no? lo tenemos muy equipado, lo tenemos con cuadro virtual cockpit tenemos el sistema multimedia ampliado, tenemos head up display y lo tenemos muy bien os voy a dejar en la descripción la revisión en profundidad para empezar, regulación altura de cinturones de seguridad, sistema de sonido DIN Audio suena espectacular, chicos, el sonido este es espectacular como suena nada que envidiarle a los Bose, a los Harman Kardon, a los Van Lufen, ¿vale? nada que envidiar a ninguno de esos vale, un sonido muy suave, no es... de hecho, yo creo que el sistema de escape lo han insonorizado mucho para que no haga ruido ni siquiera en modo deportivo, ya os digo voy a ponerlo un poco más cerca a mi gusto por ahí, más o menos en la pantalla central os voy a enseñar un poquito los consumos que me hace y demás, ¿vale? no voy a poner ni en el teléfono ni en... lo voy a poner en datos de viaje para que veáis, el consumo que hace este coche es de 11,2 litros no me parece mal consumo, siendo el motor que es, a ver, y pesando 1.200 kilos, ¿no? pero, eh... lo voy a poner en... consumo instantáneo, ¿vale? consumo instantáneo para que más o menos os hagáis una idea en cuanto vayamos por autopista, autovía de los consumos instantáneos que nos hace el cuadro, de todas formas, lo podemos modificar ya os lo enseño en la revisión en profundidad tenemos cambio automático de 7 velocidades entonces, cuando metemos marcha atrás tenemos cámara de visión trasera cámara 360 pero bueno, vamos a ir... allá empezamos como siempre, ¿no? siempre lo pongo un poquito en modo sport para que lo veáis en una aceleración así un poco pero claro, estando todo mojado yo creo que incluso va a patinar lo voy a poner en cambio manual ¿vale? lo voy a cambiar un poquito alto y ya veréis que no, a pesar de ser un motor como es no hace ruido vale no es un coche que haga especial ruido es a lo que me quiero referir que no está enfocado a coches de velocidad coches de prestaciones coches... es un coche que en autopista va de maravilla en carretera va de maravilla y no se nota en absoluto esos 1800 kilos que es poco, o sea, se dice pronto, ¿no? 1800 kilos, pero 1800 kilos es mucho peso pero claro, fijaros la rumorosidad que llevamos dentro es una rumorosidad tenemos integrado en este coche la suspensión adaptativa lo que nos va a dar, dependiendo del modo en el que lo tengamos una suspensión más suave o una suspensión un poco más rígida tiende más a la confortabilidad como veis, ahora mismo lo tengo en modo sport y ya veis, si lo pongo por ejemplo en modo eco o en modo confort vale, es mucho más blanda pero no tiende a ser un coche deportivo en ningún momento vale, lo ves exteriormente y dices, ostras, sí que tiene una apariencia así un poco dura pero también porque tenemos el paquete R-Line pero si no fuera por el paquete R-Line no tendría ni siquiera la apariencia deportiva tiene una apariencia así un poco diferente me recuerda un poco la parte delantera al Talisman no sé por qué pero me recuerda un poquito al Renault Talisman pero en conducciones chicos no es un coche que en ningún momento vaya a darnos la sensación de que el coche quiera más es un coche con un tacto cómodo, confortable en ciudad se puede maniobrar perfectamente aunque curiosamente, fijaros, no me viene nadie detrás el volante solo tiene una vuelta o sea, es curioso que solo tenga una vuelta para cada lado o sea, normalmente suele tener vuelta y media vuelta y tres cuartos pero me pareció curioso que solo tuviera una vuelta y media una vuelta el volante para cada lado aún así no tiene un ángulo de giro increíble pero gira bien y lo bueno que tiene es que prácticamente no hay que ejercer fuerza en el volante pero sí que es un volante con un tacto que tira un poco más a sport no, es duro, es rígido, es un tacto rígido preciso, muy preciso pero es un tacto rígido está bien a ver, pero volvemos a lo mismo eso nos da otra idea de que es un coche enfocado más para autopista o para carretera en carretera buscamos siempre un tacto un poco más rígido en ese aspecto en el, oye, quiero un poquito más de precisión no quiero que sea tan blando, tan asistido tan acolchado, tan esponjoso siempre buscamos eso, un, otra vez el gol feo siempre buscamos, pero que feo es siempre buscamos eso, un tacto un poco más este estilo de coche esta mañana tuve ocasión de probar este coche en un entorno seco en el que se podía tomar una rotonda una curva, una, sabéis, probar un poco más el coche en un entorno en el que no fuera tan peligroso y es un coche tremendamente estable o sea, en ningún momento me ha hecho ni falsos ni he notado que se fuera de ningún lado ayuda a muchas cosas, ¿no? primero, ayuda el perfil bajo segundo, ayuda que tenemos una rueda bastante grandota tercero, ayuda que pesa bastante y al tener un coche con un ancho de vías con una distancia con ciertas medidas es un coche que si bajas el centro de gravedad le pones distancia y le pones una tracción 4 esto no lo mueves, pero ni queriendo y es que, ya os digo que es un coche muy estable ahora no voy a hacer ninguna locura porque ya os digo que si no la lío tal y como está la carretera la lío pero fijaros, ¿vale? vamos a 40 puse en modo Sport vamos a reducir una marcha y ya está aceleración perfecta como veis ni siquiera haciendo una aceleración una entrada en autopista tenemos ruido interior o sea, puedo seguir hablando bajito y se me escucha el único problema que está lloviendo y con lluvia siempre es un poco más ruidoso la cabina, ¿no? pero son todos los coches pasan además lo ponemos en control de velocidad adaptativo y ya está podemos ir perfectamente en autopista y demás es un motor que ya habíamos probado en el Skoda en el Superb ¿no? el 2.180 caballos diferencias entre aquel y este aquel lo notaba más light este lo noto un poco más nervioso y con un tacto más directo también noto que la posición de conducción es como mucho más bajita más, no sé noto que el coche es más ancho el Superb era un muy buen coche es un muy buen coche pero creo que aunque es en base el mismo motor no tiene nada que ver la conducción de este coche y del Superb no tiene nada que ver aunque sí que es igualmente para autopista autopista, autovía este coche ya veis cómo se comporta de hecho lo podéis equipar tanto como queráis control de velocidad adaptativo asistente de curva ¿vale? vosotros si soltáis y tiene las líneas si os fijáis no estoy tocando el volante y me lleva él por la carretera ¿vale? entonces no estoy tocando pedales no estoy tocando volante evidentemente en cuanto detecte fijaros me detecta que no toque el volante ¿veis? ya me avisa en la pantalla después de avisar en la pantalla lo que hace es pitar y después de pitar lo que hace es decirte ¡hey! si no estás ahí voy a frenar y te llega a frenar así que eso tenemos control de velocidad tenemos asistentes por todas partes tenemos lo idóneo para hacer de este coche de viajes con este coche de una manera súper cómoda si os fijáis detecta el coche lejísimos y ya empieza a frenar otra cosa que me he fijado yo no estoy frenando en ningún momento otra cosa en la que me he fijado es que el control de velocidad adaptativo también controla las curvas y controla el navegador si en el navegador detecta que va a haber una curva una curva como la que hubo ahora yo no he frenado en ningún momento si detecta que va a haber una curva él solo va a ir frenando si detecta que entras en una curva un poquito más rápido de lo que deberías lo que va a hacer es frenar o sea por ejemplo una salida de autopista ¿no? que lo hice a la mañana salía de la autopista y entraba en una de estas curvas que hay cerradas en muchas ocasiones y noté que el coche empezaba a frenar y he dicho ostras y me frenó o sea me bajó la velocidad en unos 20-30 km de velocidad me pareció curioso me pareció muy buena opción y me pareció muy buena idea que también controlar un poco las curvas ¿no? que en muchas ocasiones vas con el control de velocidad puesto y te fías de que igual una curva la puedes dar a una velocidad y si el control de velocidad aún te adapta a la velocidad a las curvas o sea está perfecto ahora me va a venir mucha gente y me va a decir ¿qué quieres hacer demasiado automatismo? lo puedes desconectar te vas ahí al sistema multimedia te vas a vehículo asistentes de conducción y desactivas lo que quieras lo bueno que lo tienes para activar que te vas a hacer un viaje te vas a cruzar a Europa lo vas a agradecer vas a agradecer muchísimo el tener un control de velocidad adaptativo en tener un montón de cosas mirar consumo instantáneo estamos justo ahora mismo estamos llaneando a casi 100 km por hora porque tenemos un coche delante este es el consumo que hace en autopista instantáneamente si nosotros pisamos el freno para que vaya el coche en inercia vale fijaros coche en inercia cero de consumo y eso es porque el coche desconecta la caja de cambios desconecta un poco todo y deja ir el coche inercia como si fueras en punto muerto ahorramos en combustible y menos rumorosidad desconecta marcha es una gozada entonces si vas por ejemplo a 120 km por hora por Castilla en la autopista y coges una de estas rectas interminables interminables bueno hombre puedes ir pero fijaros lo bajo que va de vueltas lo relajado que va el coche veis ahí es a lo que me refiero os fijáis que en la parte inferior puso E vale en la parte de aquí puso E ahí podéis ver que vamos en modo vela estamos en la pantalla lo pone en inercia ¿no? estamos consumiendo cero y fijaros manteniendo la velocidad porque seguimos manteniendo la velocidad una gozada esto para conducir por por una autopista para hacer viajes esto es una gozada ¿cuál es la velocidad? ¿cuál es la velocidad? internamente en la Arteon no hay mucha diferencia con respecto al Passat tenemos prácticamente el mismo interior si no nos diéramos cuenta por la altura que lo notamos un poquito más bajo o que miramos hacia atrás y tenemos el cristal un poquito más pequeño del resto no habría diferencias oye ¿me gasto lo que vale el Arteon? ¿o me ahorro el dinero del Arteon y lo gasto en un Passat? yo creo que el Arteon es un modelo en parte te capricho en parte porque te encante la estética porque la estética del Arteon es rompedor completamente y en parte también pues porque tenemos ese plus ese plus que yo creo que Volkswagen como en todas las marcas en todas las marcas siempre hay modelos que son cambios generacionales y Volkswagen con el Arteon ha dicho golpe en la mesa esto es lo que sé hacer esto es lo que voy a traer a partir de ahora y creo que a partir de ahora todos los Volkswagen o la mayoría de Volkswagen van a a darnos esto ¿no? y esto es las calidades que tiene el Arteon son brutales son muy buenas calidades acabados equipamientos aquí Volkswagen también ha dicho oye párate que yo también sé hacer tecnología oye que yo también sé hacer las cosas bien ¿no? no solo Tesla con sus conducciones autónomas sino yo con mi grupo de ingenieros en Alemania también sé hacer esto y creo que se ha sacado un coche de debajo de la manga guau o sea guau me quito el sombrero con Volkswagen en este aspecto y entonces nos ponemos en tesitura de coche nuevo novedoso cambio de generación un poco de estética rompedora y te dan un poco lo que es el futuro a 10 años porque yo creo que el Passat en 10 años será más o menos como el Arteon en cuanto a rumorosidades y demás y oye creo que yo si tuviera ese dinero lo pagaría bueno y luego por último el asistente de aparcamiento yo creo que ya todos lo conocemos así un poquito y el asistente de aparcamiento nos va encontrando en un sitio nosotros en el cuadro nos indica y yo sin tocar nada él me va a aparcar solo esto sobre todo es bueno ¿sabéis para qué? si tenéis llantas grandes y bonitas y caras así sabéis que no vais a tocar porque normalmente yo creo que prácticamente nunca listo yo creo que prácticamente nunca me ha fallado el tocarme con un bordillo o algo así ¿no? a ver está bien tampoco me quiero parar mucho más porque quiero hacer las pruebas un poco más cortas ¿no? el coche es una pasada yo sinceramente no lo habría cogido con este motor porque este motor yo creo que para mi gusto es un poco grande ¿no? me habría quedado posiblemente con el 1.5 para mi es un motor suficiente y creo que interesante muy interesante como siempre si vais a hacer muchos kilómetros autopista autovía el diésel el diésel biturbo también lo veo un motor un poquito exagerado para para el uso que se le puede dar a un coche hoy en día porque ¿a qué le puede sacar rendimiento en un motor de 240 caballos biturbo? en diésel o sea si quieres un biturbo vete a gasolina ¿no? y tienes un tracción 4 y así algo tal en el biturbo también tienes tracción 4 ¿no? pero pensamientos míos como siempre así que nada chicos como siempre os digo si les dais a me gusta comentáis o compartís os lo voy a agradecer muchísimo y nos vemos en próximos vídeos un saludo te abuelo chau 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 ¡Gracias!